Razer presenta el primer mouse en el mundo que no requiere baterías. Información de tecnología en SonSong TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Razer ha presentado durante la SES 2018 un ratón que no requiere baterías, ya que sería una combinación entre Mamba y Farfly. Se trata de una innovación presentada por el fabricante de periféricos que nos permitirá utilizar el ratón inalámbrico sin necesidad de usar baterías, esto gracias a una alfombrilla especial que recibe el nombre de Farfly. La alfombrilla crea un campo magnético, este se transmite al ratón, por lo cual se elimina la necesidad de un cable o de recargar periódicamente las baterías de tu ratón. Sin duda, esta nueva tecnología alegrará a todos aquellos que se quedaban sin batería en un ratón en medio de una partida online. Dentro de sus características se incluye un sensor óptico de 16.000 DPI 5G y es bastante liviano ya que apenas pesa 96 gramos. Respecto al precio, la compañía aún no ha dado detalles de cuánto costará, pero se espera que muy pronto sepamos el precio de este ratón porque muchos usuarios están ansiosos por comprarlo.